Hola amigos de Pamboleros, aquí desde la cancha del Estadio Azteca, en donde América recibe a los Xolos de Tijuana. América salió con una victoria contundente de 3 goles por cero. Aguilera abriría el marcador con un tiro leve. Luego Ibargo encerraría la pinza y Diego Lainez con un fundazo haría el 3 goles por cero. Aguilera abriría la pinza y Diego Lainez. 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 Son muchos los motivos, no somos solos. Nos ven importando desde hace rato. Fue una posibilidad de ganar en Atlas este semestre. Interesante pasado en todo el torneo no ganamos, la idea de ir mejorando, se trata de ir mejorando de a poco. Hoy creo que el planteamiento fue bueno, en el primer tiempo salimos a buscar el rival, pero hay que hacerlo, no sé si lo bueno, es imposible. Únicamente está bien el grupo, siempre lo ha estado, pues para eso se trabaja, son objetivos que se trazan desde un inicio y poco a poco se van logrando. Bueno, yo creo que falta todavía mucho para que termine esto y tenemos que seguir por este camino, pero estamos bien ahí. No, bueno, pues es consecuencia de nuevo del buen ritmo que tomó el equipo y yo creo que tiene que ser un bonito partido también la próxima semana con uno de los mejores que también están en la liga y que son aspirantes a títulos, yo creo que tendría que ser un buen partido la próxima semana. Arriba, la verdad que no da un punto, nos pone contentos estar ahí, pero bueno, hay algo que aprende acá mismo cuando yo también es que lo importante es entrar bien a la liguilla, estamos cerca y hacer un buen papel ahí en la liguilla más allá del lugar que entremos. Pero obviamente que sí, nos gusta estar ahí arriba porque se trata de ganar puntos y que venimos bien. No sé, nada, la verdad que estoy contento, está el grupo bien, los jugadores que entran lo hacen bien, tenemos buen recambio, es importante. Después, los que no sé, la verdad, no sé quién es el que criticaba, quién no, los que criticaban seguramente van a seguir criticando y los que no, sí. Repunto para pamboleros, Fernando Rodríguez.